Vamo, mi nieto, buscando ahí la puerta de la casa adentro. Y un pibe mío me llamó, mirá, dice, una víbora, dice. La agarró, la pisó, la tiró, la trajo para este lado. Porque uno no sabe si es venenosa, no es venenosa, si a los chicos los puede picar, ¿me entendés? Uno no sabe esas cosas. Yo lo comenté en OLX, en Canal 9 de Noticias, y toda la gente me insultaron. Dentro de la nota, ¿por qué me insultan? Cualquiera le puede pasar lo mismo. O con cualquier abuelo, o a vos mismo. Que vos ves un bicho de esos y están tus nenes jugando. ¿Qué es lo que haces? Además es grande, ¿no? Bastante grande, la está viendo. Bastante grande. ¿Y dónde viene? Es una cancha de fútbol que hay ahí. Juegan todos los pibitos de acá, del barrio Bacá de Grumbes. Pero vos fijate lo que es. Acá hicieron la cloaca, está bien, estamos todos agradecidos que hicieron la cloaca acá. Pero vos fijate que vienen y tiran todo esto acá. Le dejan todo amontonado. ¿Qué? Acá debe haber pichos de todas clases. ¿Por qué no vienen limpias, dejan todo limpias? Aparte, si esto le llega a picar a uno de los chicos, ponele que no sea venenosa. ¿Qué hacemos? Igual me imagino el temor al ver que estaban tan cerca de los nenes, ¿no? Y lógico, más los chicos, que tengo mi nietita que tiene dos años y el otro tiene seis años, que era lo que estaban jugando ahí. Estamos con Gabriela Rosa Denis, del área de saneamiento ambiental. Gabriela, ¿qué hay que hacer ante la aparición de una víbora, de una araña, de un escorpión? Bueno, lo principal es tratar de no asustarse, no manipular el animal, identificar si muchas veces se trata de culebras. La mayor cantidad de veces, en el caso de ofidios, suelen ser culebras, que realmente no tienen problema a la salud humana. Pero bueno, lo que hay que hacer para evitar justamente es tratar de que la zona tenga una zona, digamos, saneada, de que no haya pastos altos. Esta, igualmente, es la época en algunas especies, sobre todo en las culebras, la falsa yarará, como la que apareció días atrás. Es la época de cortejo de estos animales, así que entonces puede ser que aparezcan en mayor cantidad. Son parecidos, por ejemplo, a la verdadera yarará, pero tienen diferencias que a simple vista se pueden ver, por ejemplo, un colorado muy característico, rayas negras coloradas, bien en la panza. En realidad no son de atacar en absoluto, tampoco es la yarará, la verdadera yarará, es más, solamente ataca si se siente atacada. En este caso, se puede tomar también una foto, una imagen, inmediatamente llamar, se puede llamar al 109, entonces inmediatamente se van a comunicar y bueno, si se puede retener el animal, ya sea, hay gente que lo pone a través de un balde encima sin necesidad de matarlo, porque si es una culebra, además, es un animal que es útil a la naturaleza y es totalmente inofensivo a las personas. Es una época en donde el calor, la temperatura, los ciclos también pueden haber diversos. Aparecen también, aparte de esto, también, como bien vos dijiste, pueden aparecer arañas, pueden aparecer escorpiones. Bueno, esto también es según las zonas donde vivimos también, porque hay muchas zonas donde hay mucho verde, mucha zona periurbana, donde siempre ha sido el hábitat de estos bichos. Entonces, es importante que, por ejemplo, en el caso de escorpiones que suelen empezar a aparecer para esta época y que mucha gente de los barrios periurbanos sabe que así sucede, bueno, se puede tratar de capturar el ejemplar en un frasco vivo, llevarlo hasta la unidad sanitaria más próxima, que la unidad sanitaria se va a comunicar con saneamiento ambiental. Entonces, allí se va a determinar si es la especie peligrosa. Bahía Blanca no tiene la especie potencialmente peligrosa. Sí, las picaduras pueden llegar, tienen veneno todos, los escorpiones, al igual que las arañas, pero, ¿qué pasa? En la misma unidad sanitaria puede hacerse una atención primaria y ahí determinarán si hay algún otro tipo de problemas. Pero te vuelvo a repetir que la especie peligrosa solo podría llegar de forma pasiva. Por eso, en el caso de personas que trabajen con vehículos de transporte, es que vengan de la zona del norte de Buenos Aires, de la zona de Mesopotamia, siempre hay que hacer una revisación de las cajas de estos vehículos y demás, porque pueden venir escorpión, el titus, se llama, es la especie muy peligrosa que está en el norte. Con las arañas pasa lo mismo, hay que tener en claro que hay arañas que son domésticas, dentro de las cuales hay una que es peligrosa, que es la araña del violín, la famosa laxoceles, que ha causado problemas. Pero en este caso es muy simple su erradicación. No es con venenos, al igual que con los escorpiones, sino que es cultural el tema. Es decir, son arañas que son huidizas, están adentro de las casas, detrás de los muebles, detrás de los cuadros. Entonces, haciendo un buen cepillado semanalmente y demás, se evita esto. Evitan la luz estas arañas, pero sin embargo, en caso de que alguien fuera mordido o sospechara que se ven, pueden llegar a verse dos puntos, en el caso del escorpión, un solo punto porque aplica el aguijón. Y en el caso de las arañas, que pone sus mandíbulas, entonces, ¿qué pasa? Allá pueden aparecer dos puntos si la zona no está muy hinchada. Lo ideal es o a la unidad sanitaria o directamente al hospital municipal. En el caso de que fuera una araña de los cuadros, es importante dirigirse directamente al hospital municipal, que es el centro de referencia. En el caso de que sea necesario aplicar el antídoto. Y eso lo definen las doctoras González o Bertrán y el grupo que está con ellas, que son las que manejan este área. ¿Cómo hacer para saber si una especie es peligrosa o no? ¿A quién recurrir? Bueno, saneamiento ambiental, justamente todo el equipo de biología de saneamiento ambiental, desde hace muchos años está capacitado para hacer esto. Incluso desde el hospital, muchas veces, cuando hay dudas, lo envían a saneamiento ambiental. ¿Por qué? Es muy importante la pregunta que vos haces, ¿por qué? Porque de pronto, si no se está seguro de la especie que es, el suero que se aplica tiene que ser específico para esa especie. Entonces, en el caso de los oxoceles, que es la araña del violín, en el caso de que fuera una viuda negra, que esa no es tan doméstica, sino que la vas a encontrar afuera, en donde hay materiales de construcción acumulados, donde hay piedras. Bueno, en esos dos casos, quizás sea necesario el suero. Eso lo definen según el cuadro que presente la persona. Pero es importante acudir en ese caso inmediatamente. En el caso de la araña de los cuadros, que puede ser la más complicada, si la persona siente que fue mordida por una araña, o le parece y tiene el ejemplar, es lo ideal. Si no lo tiene el ejemplar y nota que alrededor de la herida se empieza a tornar violáceo y demás, bueno, es importante acudir inmediatamente, porque, bueno, se puede evitar pasar a problemas mayores. Las otras arañas, todo el montón de otras arañas, en realidad, no son peligrosas a la salud humana. Mucho menos las que están afuera. La gran araña peluda, la pollito, es la que van a encontrar mucho en esta época también, y, sin embargo, no es peligrosa al ser humano. Esa es muy común, donde tiene, estaba cuevas en la tierra, así que está en esos hábitats. Hay otras que son de jardín, que están en donde hay muchas enredaderas muy coloridas, no hay que matarlas, porque son las que se alimentan de mosquitos, por ejemplo. Así que todo eso es muy importante saberlo para más o menos convivir con esa fauna y entender cuáles son las peligrosas. Y lo principal, acudir inmediatamente en el caso de peligro. Ahora, con todo esto que decimos y lo del clima que vos planteabas, es muy importante también tener en cuenta, no solamente la aparición de esto, sino prevenir la aparición de mosquitos y, sobre todo, de los mosquitos que pueden llegar a transmitirnos algún problema. Claro, porque en apariencia quizás estamos acostumbrados a verlos y no nos causan tanto temor, pero ya sabemos desde el año pasado que hay especies de las que transmiten el dengue. Sí, nos causan molestias, más que nada. Pero la que transmite el dengue, es muy importante aclarar, que hasta el momento en Bahía Blanca no hay dengue circulante, no está la enfermedad circulante, pero está el mosquito y se está trabajando muy activamente con el equipo dengue, que es desde saneamiento ambiental y también en coordinación con salud, porque se hacen controles focales en todos los lugares donde aparecieron los mosquitos, porque lo que hay que buscar son las larvas, lo que hay que detener es el desarrollo del mosquito. Se sigue haciendo fumigación y hay un cronograma de fumigación por el tema de mosquitos, pero en realidad el mosquito tiene un ciclo y lo que hay que detener es que siga generándose más mosquitos adultos. Esto es simple y surge a partir de cada hogar. En toda vivienda, después de esta lluvia, nosotros lo que le pedimos a toda la comunidad es que todo recipiente que haya en el patio, en el jardín, en la casa, adentro de la casa, bueno, se revise, el agua se cambie y si está afuera se realice un cepillado, ya sea de una pileta de lona o de un recipiente para las mascotas, por el tema de que el mosquito transmisor del dengue pone sus huevos pegados a la superficie de estos elementos que a veces no le prestamos atención, pero es la forma en que tenemos que controlarlo. Desde la fumigación con los adultos estamos trabajando justamente con los mosquitos comunes, porque el mosquito transmisor del dengue es más durante el día, pero el tema del control desde la larva es fundamental. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, bueno, así un panorama amplio sobre todos y cada una de las especies que pueden llegar a aparecer y cómo reaccionar ante la aparición, lo principal es no asustarse y acudir realmente a quienes saben, ¿no? Seguro, y no estaría mal una campaña para que la gente aprenda a diferenciar las distintas especies, cuáles son peligrosas y cuáles son inofensivas, porque evidentemente uno en la situación de estrés, de encontrarse frente a una serpiente, tal vez no tenga el tiempo como para consultar a alguien si es peligrosa o no, y ocurre lo que le ocurrió a Juan, ¿no? Que termina matando al animal, por eso es difícil hacerlo en una nota de algunos segundos, pero estaría bueno hacer una campaña para que la gente sepa, ¿no, Marcos? Seguro, seguro, pero vamos a pasar también la incertidumbre de plantear a ver si se puede hacer algún tipo de campaña o algo como para que la gente también sepa diferenciar y no se asuste y no actúe como quizás muchos actuaríamos ante la misma situación, teniendo los nietos tan chiquitos al lado de la víbora, como reaccionó este hombre y matándola, ¿no? Sí, sí, seguramente. Bueno, nosotros siempre, todos los años realizamos distintas también charlas en distintos lugares, en distintas unidades sanitarias, en escuelas, y siempre invitamos a toda la comunidad que se acerque para que no solamente es para las charlas para los niños o para la gente de la sociedad de fomento, sino para toda la gente que quiera acercarse. También hacemos cada tanto cursos de capacitación y está siempre invitada toda la comunidad para estar al tanto y además en la página también del municipio se puede llegar, ahora también está bien explicado el tema de toda la cuestión del dengue, todos los mosquitos, la prevención y demás cuestiones que hay que tener en cuenta. Esto es muy importante, es cierto, porque la información y brindar la información y sobre todo que las mamás no se asusten y que pueden contar con, digamos, todas las enfermeras y el equipo de salud de cada unidad sanitaria, está preparado, ya sabe que puede recibir alguno de estos ejemplares a escorpiones, no digo a las víboras, pero sí, por ejemplo, los escorpiones o a alguna araña e inmediatamente se comunican con saneamiento ambiental. Saneamiento ambiental va, puede retirar el ejemplar o lo puede la persona, también si está cerca de saneamiento ambiental, vía IT567, puede acercarse hasta el lugar desde las 7 hasta las 13 horas y ahí va a ser totalmente asesorado.